Luego de vencer 2-1 a los Cholos de Tijuana con dos golazos de Héctor Mancilla, Monarcas Morelia se mete a zona de liguilla como un claro contendiente al título. Situación que tiene muy contento a su técnico Carlos Bustos que al término del encuentro en Tijuana destacó que luego de ir abajo en el marcador, su equipo supo sobreponerse y conseguir un resultado muy importante para su causa. Además, declaró que los 3 puntos que consiguió les vienen muy bien y a pesar de colocarse como quinto lugar general, saben que hay muchos equipos con posibilidades y reitera que su equipo está consciente de lo que tiene que hacer. Bustos sumó 8 encuentros sin conocer la derrota y ante esta situación, el estratega dijo que se siente muy agradecido con el esfuerzo de sus jugadores, pues afirma que desde que llegó han demostrado su entrega. Agregó además que tiene un plantel de categoría y la campaña está acorde a la calidad del plantel. Monarca cerrará en el Estadio Morelos el próximo viernes ante Toluca y en Torreón ante Santos en la última jornada. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez.